Cierro los ojos y veo la tarde de otoño Donde entre besos y abrazos mi vida cambió Y sin pedirte nada, con tanta inocencia Yo descubrí que serías mi primer amor Después vinieron los días donde la tristeza Me fue robando los sueños a mi corazón Yo te busqué pero no tuve nunca respuestas Hoy sigo sin entender que nos separó Pero yo te quiero, te quiero Y aunque la vida pasó Si te tengo cerca no puedo negarlo Me muero de amor Pero yo te quiero, te quiero Y aunque devuelva el dolor Te llevo marcado con un dato aquel en mi corazón Ahora aparece el destino y nos junta de nuevo Y yo creí que esta historia era un tren que pasó Aunque de solo pensarte me lleno de miedo Jamás podría olvidarte mi primer amor Pero yo te quiero, te quiero Y aunque devuelva el dolor Y aunque la vida pasó Y aunque la vida pasó Si te tengo cerca no puedo negarlo Me muero de amor Pero yo te quiero, te quiero Pero yo te quiero, te quiero Y aunque devuelva el dolor Te llevo marcado como un tatuaje En mi corazón En mi corazón Luego lo siento